Yo soy de aquí, de la América Latina Yo soy de aquí, del Arauca Vibrador Yo soy de aquí, de la tierra de Bolívar Yo soy del llano, soy cristiano, soy cantor No señor, yo no lo puedo entender Me duele y me cuesta creer lo que estoy mirando Vamos de mal en peor Qué injusticia, qué ironía, qué descaro No señor, yo no lo puedo entender Me duele y me cuesta creer lo que estoy mirando Vamos de mal en peor Qué injusticia, qué ironía, qué descaro Tanto que Simón luchó Para poder libertarnos Sin sospechar ser traicionado con el tiempo Por caprichosos que su orgullo pisotearon Bolivariano, yo sí soy bolivariano Canto joroco, jorongo venezolano Con la firmeza de un latinoamericano Bolivariano, yo sí soy bolivariano Canto joroco, jorongo venezolano Con la firmeza de un latinoamericano No señor, yo no lo puedo admitir Que sigan robando, humillando y hasta matando Qué diría el libertador Es un crimen, una burla, un engaño No señor, yo no lo puedo admitir Que sigan robando, humillando y hasta matando Qué diría el libertador Es un crimen, una burla, un pecado Tan rico nuestro país Hoy man herido y sangrando Vuelve Bolívar y desenvaina tu espada Que solo tú puedes salvarnos del tirano Pueblo mío, gracias a Dios Por fin estás despertando Y yo me pregunto ¿Dónde se irán a meter? Los corruptos ven de patria Que te han hecho tanto daño Bolivariano, yo sí soy bolivariano Canto joroco, colombo venezolano Con la firmeza de un latinoamericano Bolivariano, yo sí soy bolivariano Canto joroco, colombo venezolano Con la firmeza de un latinoamericano Música